¿Qué es la batalla de la lucha contra la propiedad? Contra la dignidad de la persona humana, contra los verdaderos derechos de las mujeres, de los hombres en convivencia en una sociedad civilizada. Bueno, antes fue la ideología de la lucha de clase o las teorías racistas o, qué sé yo, o los supuestos privilegios que deberían tener cualquier entidad, cualquier círculo social. La evolución de las sociedades ha ido determinando que ahora, por fin, en el siglo XX y XXI, deberíamos sustituir los derechos de las libertades individuales iguales ante la ley, que es la principal conquista de los países civilizados y los estados modernos. Pues bien, eso de igualdad ante la ley está siendo eliminado por la bendita ideología de género, que consagra que la mujer puede ser una rolitranco es loca, pero tiene derecho a ejercer su locura contra el hombre, incluyendo hasta el asesinato. Yo no estoy exagerando. En España ya hay leyes que configuran el hecho de que un asesinado marido es, digamos, tratado, la mujer asesina más tolerantemente que en el caso contrario, que es el hombre que asesina a la mujer. O sea, cuando ya se llega a este extremo de locura de la feminazis esta, bueno, que en España tienen ministros para esto, en el gobierno socialcomunista del inepto este Sánchez, bueno, eso va hermanado con otras teorías disolventes. En España se trata de acabar con la unidad de la nación, auspiciando el nacionalismo de las comunidades catalana, vasca, valenciana, etcétera, y están tratando de desmantelar un estado que tiene una civilización que tiene 3.000 años. Bueno, España no es una nación de ayer, es una creación de la cruzada humana por ser una nación civilizada y un estado moderno que data de siglos y sin embargo lo quieren reventar en su unidad geográfica con las leyes ahora de estas desigualdades que quieren consagrarse en la constitución mediante el famoso estado de las autonomías primero y ahora entonces su desarrollo lógico, lo que es las teorías racistas estas y sexista sobre superioridades de una u otra entidad, por ejemplo, el catalán es un medio racista y los vascos también, ellos segregan a los españoles, les niegan su idioma, estas son cosas absurdas que estén pasando en una sociedad civilizada, porque en Estados Unidos se está viviendo una etapa no distinta sino específica que hay la herencia de lo que efectivamente fue el racismo antaño que viene a ser digamos replanteado en la sociedad actual con unas modificaciones realmente absurdas. El Black Lives Matter, por ejemplo, es una deformación, es un absurdo completo, el derecho a vivir de los negros no puede ser mejor, no puede ser prioritario contra el derecho de vivir de los blancos, de los amarillos, de los chinos, de quien sea, que viva en la sociedad norteamericana. Y sin embargo hay ya una especie de privilegio legal si eres negro que no puedes, que tienes derecho a delinquir, pues distinto al derecho blanco también a delinquir que ambos delitos deberían ser penados con igualdad de pena, con igualdad de aplicación de la ley. Pues no, ya empezó a colarse en todo el edificio del estado norteamericano, el edificio legal, el privilegio de que si eres negro, pues echa vaina a un nivel distinto al de los blancos. El derecho de, por ejemplo, discriminar no debió existir nunca de parte de los blancos y de los negros, pero habiéndose superado eso con multitud de leyes y aspectos de leyes, de aplicaciones de leyes que superaron esa etapa del racismo. Bueno, ahora entonces viene una especie de racismo inverso, o sea, que hay mucha gente blanca incluso que se queja en los supermercados de que viene algún negro y le maltrata, sencillamente por ser blanco, por lo que impugnian. Eso es una especie de estado de ánimo de la comunidad negra que, por cierto, es denunciado por los propios negros, porque la inmensa mayoría de la comunidad negra son personas civilizadas y han alcanzado iguales o mayores niveles de cultura que otras comunidades. Resultado, esa es una línea de fracturación de la sociedad y es la nueva ideología de la división de, ya no de clases, sino de razas, de sexos, de, ya por asuntos climáticos también que han dividido a la sociedad. O sea, el marxismo cultural o las teorías estas disolventes de la unidad social, de la unidad cultural de las relaciones, en realidad es una teoría contra el Estado. Es una teoría contra el desarrollo de las libertades protegidas por ese Estado y de lo que se trata es de contrarrestar esto a tiempo, con medidas como esta del señor De Santi, que hagan, y ojalá eso lo copien todos los Estados, que hagan imposible que siga esta especie de contagio de las ideologías del sexismo feminista y del sexismo racista negro contra los blancos, que trata de imponerse por la vía del Black Lives Matter o por la vía de todas estas nuevas leyes que pretenden promover la gente del Partido Demócrata, entre algunos verdaderos irresponsables, al suponer que la sociedad puede ir al garete generando derechos para unas comunidades contra otras. Eso no puede ser. Y es eso lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y contra los que se enfrentó Trump y deberá enfrentarse toda una corriente que felizmente no es minoritaria en los Estados Unidos. Aquí volverá una tesis que se impondrá a nivel de la conducción del Estado, que significa, bueno, que se da un parado completo a todas esas tesis contra el llamado, ¿cómo se llama? el racismo. Bueno, en realidad es un tema, mire, solo viviéndolo se dan cuenta lo delicado que constituye para Estados Unidos que lleguen a imponerse aún más todas estas teorías, todas estas piltrafas de teoría. Mira que, para bajarlas a tierra. Ustedes saben que los famosos Black Lives Matter y el antipa están contra la policía. Que disuelvan las policías, dicen. Y han logrado en algunas ciudades, como por ejemplo en Portland, reducir drásticamente el peso de la policía. Resultado, el delito ha aumentado al 800% en el último año y medio, dos años, en Portland. Y bueno, y así van tratando de destruir la unidad de la ciudad, la unidad de la nación, por la vía de esta especie de nuevo chance para teorías disolventes y para tesis de confrontación social. Si ya no es por clase, entonces por raza, por sexo, por cuanto se le ocurra. Bien, de todas maneras, esto es lo habitual en el género humano, tener que confrontarse a toda clase de locos que anidan en sus sociedades como, no sé, rezago de barbarie, de lo que fue la barbarie, el salvajismo en sociedades ya pretéritas y que pretenden volver otra vez. ¿Quiere usted una muestra de estas políticas en Venezuela? Ustedes oyeron el discurso del general Padrino López inaugurando una estatua de María Alionza y pidiendo a todos orar al Dios Orion, Orion, que es nuestro Dios, bicharraco santero, quieren acabar ahora, entienden, con la unidad cultural de los venezolanos, que está basado en no aceptar esa vaina vudú que pretende imponerse desde la cima del Estado mismo. Tengo ustedes que no es ninguna hablar de tontería cuando se trata de impedir que el semejante bicharraco sean parte del poder, pero tenemos ahora un ministerio de defensa y el jefe de los militares que proclama.